Cristian va a empezar como otra, va a tenerla, y la que tiene Vinicius es usted. Juan, ¿qué tú pones a hacer aquí en la Milagrosa? Bueno, de verdad que nosotros cuando llegamos en el 2006 nos encontramos con una supuesta obra que ha hecho la gestión pasada aquí en este sector. Este sector fue denominado con el nombre del Culeval de la Milagrosa, pero conversando con algunos moradores de aquí, de este lugar, y mirando las obras que fueron construidas, de verdad que no cuentan con el esplendor, la calidad, y sobre todo con el paisajismo que debió ejecutarse aquí en esta importante calle, y sobre todo comunidad de los minas. Y nosotros vamos a hacer un levantamiento, un diseño nuevo, para adecuar y hacerlo más al comedor, y que permita que las familias de aquí, del sector de los minas, puedan venir a compartir, a divertirse, un ambiente sano, agradable, seguro, iluminado, porque creemos que el lugar es perfectamente acogedor para que las familias puedan reunirse y concentrarse. Y por lo tanto, es una obra que nosotros queremos materializar, por la importancia que desde ya va a revertir para los moradores de aquí, de la Milagrosa, en el municipio. El ayuntamiento autorizó esta parada de vehículos. Mira, hay como una conducta últimamente de las citas y de los carros públicos, de utilizar cualquier espacio público para formar una parada. Y de verdad que nosotros no vamos a permitir que se sigan utilizando los espacios de los peatones, y sobre todo la intranquilidad que representa eso, a las familias que viven en estos lugares. Porque son paradas que no cuentan con un espacio físico, no cuentan con un baño, y todas esas necesidades, todas esas dificultades, tienen que padecerlas, entonces, los habitantes que viven en estos lugares. Y por lo tanto, conjuntamente con la MES, estamos haciendo un levantamiento en todos los puntos, sectores y barrios de Santo Domingo Oeste, para eliminar de manera definitiva las paradas de vehículos en los espacios públicos.